Ganar los 84-78 este fin de semana. Les robaron el patrocinador, les robaron a Brad Wanamaker, que también era un robo importante. Y Fenerbahce a priori debe ser otro. Debe ser arriba del todo. Milutinov viene a recibir de nuevo Strelnieks, le persigue Guduric. Strelnieks se frena, no ve oportunidad de tiro, se levanta desde la esquina. No entra el triple, pero qué bien, qué bien, príntesis. Strelnieks con la bola. Milutinov, muy lejos del aro, simplemente le vuelve a otorgar la oportunidad de votar a Strelnieks. Buen corte ahora y el mate de Giorgios Príntesis. Se encuentra con Manchatis, le aprieta bastante y le roba la bola al griego. Tres para dos, la transición, Príntesis se va hacia adentro, la suelta con la izquierda. Y a pesar de que... No recuerdo mal, Denver Nuggets. El segundo. Tenemos en pista a Slukas y a James Nunali, a los dos. Príntesis, el dos contra uno, no le van a dejar jugar, pero saca bien la bola para Milutinov. Que es tan grande que no puede fallar con Olimpiakos. Y también, por supuesto, el año pasado con Fenerbahce. Se juega la primera a Slukas, no entra, pero Vesely está a punto de salvar el rebote. Y lo que hace es montar la transición. Papa Nicolao se va hacia adentro, taponazo de Meli. Acierta Príntesis. Papa Nicolao, Milutinov, quiere aprovechar la ventaja de Príntesis. Se mueve bien, llega el manotazo. La posición que le estaba haciendo Meli era correcta. Estaba llevando, evidentemente, la había ganado al centro. Aquí lo vemos. El pivote. Yo creo que... No parecía fácil. ...vayan recibiendo tiradores solos, ¿no? Si van mejorando el porcentaje de tres, pues vamos a ver, ¿no? Pero también debe ser un partido largo. ¿Por qué? Porque Olimpiakos viene, como decíamos, de dos derrotas consecutivas. Y quieren ir muy fuerte. Fenerbahce no se va a confiar. Quiere hacer un trabajo de Liga Regular mejor que el del año pasado. Que de milagro... No de milagro entraron al play-off, pero de milagro consiguieron una posición buena para el play-off. En el cual, precisamente, no tenían la ventaja de campo. Jugaron otra Panathinaikos. Cuenta la leyenda que no pudieron entrenar la plantilla completa hasta prácticamente unas semanitas antes de la regular del año pasado. No fue buena para ellos, por lesiones, por rotación corta, ¿no? Cómo se dirige a sus jugadores, capaz de sacar muchísimo rendimiento. Brian Roberts, ahí recibe la bola. Sale por su derecha. Se frena, recupera la posición de Slukas. Se queda sin bote. Hollis Thompson le acompaña. La mano izquierda en la subida. Príntesis ante Vesely. Príntesis no lo ve claro. Vaya reverso sobre sí mismo. Vaya canastón. Y luego no lo hemos vuelto a ver. Vaya acción de Slukas y vaya mano de Brian Roberts. Y cuidado al 3 para 1. Roberts aparece en el tapón. Tremendo datome. Pero solo volvió él. Se queda con Nunali. El bloqueo de Milutinov. Roberts viene a recibir Príntesis. Ahora sí, se la va a jugar el griego. Giorgios Príntesis. Le aguanta en el 1 para 1 datome. Ahí es muy complicado frenarle. Canastón de Príntesis. El partido despediremos rápidamente para ver ese Valencia. Armani Miran. El triple de Brian Roberts. No entra. Rebote para Príntesis. Bandejita con la izquierda. Y muy... Porque tiene mucho olfato para momentos finales, ¿no? Él ya ha tocado la gloria. Y aquí hay contestación para todos, ¿eh? Si decimos que Príntesis no ha metido ni un punto desde el primer cuarto... Sí, ya lo decíamos, que no lo habíamos visto. Y fíjate, ahora ha sido muy importante en estos últimos cuatro puntos que llevan la diferencia otra vez a esos seis puntos, ¿no? Que son dos posesiones mínimas. Qué fuerte es Príntesis. Cómo intenta ganar la posición. En el cambio defensivo. Y fíjate cómo ha hecho valer ese cambio. No tanto para recibir el balón, sino para en el rebote conseguirlo. Terminaba por los suelos Papá Nicolau. Vesely estaba sellando, estaba bloqueando a Milutinop. Y al final en el cambio defensivo ha hecho valer por la mayor estatura y fuerza sobre Núrali. Es un toro, ¿eh? Príntesis, además de que es un jugador que juega, siempre tienen que hacer un ataque largo. Estrelniex para Príntesis. Está con Wanamaker. Va a intentar sacar partido. La suelta con la izquierda. Canastón de Príntesis. Ganando el partido. Olimpiakos. El partido ha ido a la programa porque Olimpiakos ha querido. Vamos a ver ahora. Menos de un minuto. Príntesis a la esquina. Estrelniex de tres. Ahora sí. Triple de Giannis Estrelniex. Gracias por ver el video.